Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina presidencia. Sí, nos en Instagram. Arroba.surfm Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Infórmate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina presidencia. Búscanos en las redes como arroba mundosurfm Están charlando en la oficina sobre el partido de la selección de ayer. Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho. La mirás y decís. Dale, ahora las minas son de té de fútbol, ¿no? Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina presidencia. Con el plan básico universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo. Es tu derecho. Más conectados. Más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar Si lo tenés que decir, decilo con música. FM Mundo Sur te acompaña. Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra ahora guión 12. Reconstrucción argentina. Argentina presidencia. Estás escuchando la 106.5 FM Mundo Sur y vos. Latinoamérica vive en Mundo Sur FM. Estás sentado tranqui en el sillón viendo el partido. Tu novia se acerca a la puerta de entrada y agarra las llaves para salir. Vos la ves de arriba abajo y le decís. ¿No está muy corta esa pollerita? ¿Estás segura de salir con amigas, no? Lo que hacemos sin pensar. Empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina presidencia. Buscanos en las redes como arroba mundosur.fm Están charlando en la oficina sobre el partido de la selección de ayer. Una compañera empieza a opinar sobre el lateral derecho que no subía mucho. La mirás y decís. Dale. Ahora las minas son de TV Fútbol, ¿no? Lo que hacemos sin pensar. Empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina presidencia. Estás escuchando la 106.5 FM Mundo Sur y Vos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a GD1, Huracanizando el Mundo por Mundo Sur FM 106.5 Latinoamérica. Y Vos. ¿Cómo estás, Carlos Alonso? En la operación técnica. Y como este programa ya cambió y tiene un ritmo bárbaro, 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 bárbaro. La saludos a la doctora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, quemeras, quemeros. Voy a copiarme de migue como es el saludo habitual. Encantada como cada jueves de compartir esta hora de programación con GD1 Huracanizando el Mundo. Y esta semana, en nuestro mejor momento. En nuestro mejor momento. Y que lo diga Migue, que se hizo un lindo viaje a Mar del Plata. ¿No ve el color que tiene? Y realmente, ojalá hubiera presidentes... Tenemos un muy buen presidente de Huracán. Pero qué visión y qué mirada que tiene el presidente de Huracán de Mar del Plata. Que a mí me sorprendió y realmente me encantó. Me encantó la nota y más que nada la personalidad de Domínguez. ¿No? El apellido, si no me equivoco. ¿Qué tal, Ale? Eduardo, que meras, que meros. Muy, pero muy buenas tardes. En el programa número 64 de GD1, Huracanizando el Mundo. Acá estamos. ¿Qué es el 64, Edu? Y podemos decir que es el llanto o las lágrimas. Y vamos a decir que la transpiración, por el calor que hace. Más que el llanto y las lágrimas. Vamos a poner por ese lado, porque no queremos llorar. Y si lloramos, que sea de alegría, porque tuvimos una semana bárbara. Estamos todos contentos. Se vienen los 113 años. La verdad que tenemos muchas cosas divertidas, muchas cosas lindas. ¿Por qué vamos a llorar si no que no sea por alegría? Lo que sí tengo que decirte es que todavía me dura la resaca del vinito rico que se tomó. Este Luis Domínguez, así es. Un vinito que mientras fuimos haciendo la nota, la verdad, él lo fue disfrutando. Y yo le fui diciendo, ¿por qué no me compré? En vez de tomar gaseosa, ¿por qué no me tomé un vino? Lo dije yo. Pero bueno, nada. Una muy linda nota. Muy buenas repercusiones. Gracias a todos aquellos y aquellas que nos acompañaron. Y esperamos, así sean. Con todos estos hijos del Globo de Primera que van naciendo como sentimiento que meron los martes, los miércoles huracanes del mundo. Y hoy tenemos a GD1, todo desde, digamos, de la base madre, ¿no? Que es los domingos del Globo de Primera. Del Globo de Primera. Hola, José María Sánchez. ¿Cómo andás, Silvio Leonardo? Que está sin voz todavía desde Loma de Zamora. Hola, Adriana, que siempre nos siguen. Vamos a contarle a la gente que si quiere compartir, comparta, porque tenemos otra vez problemas para compartir en los grupos. Facebook viene en medio, doctora, ¿cómo se puede decir? Un poquito para abajo, ¿no? Sí. Hay mucho control, me parece. Y no es bueno. No es bueno. Pero bueno, ese es otro tema. Miguel, cuando esté el primer invitado, que vos lo conocés, yo lo conocí en la final donde se ganó una copa, nos vas a avisar. Es un personaje alegre, divertido, muy simpático, como para ir entrando en calor. ¿Y a qué más tenemos, Migue, hoy? Hoy, bueno, tenemos todavía tres minutitos para hacer la intro, la introducción de lo que va a ser el programa, así que por eso todavía no lo llamé. Ya está acordado en cinco, que va a salir. Y doce minutos, y doce minutos, vamos a tener a Santi Luján, pero por llamada, porque, bueno, no tiene Facebook y todo eso. Y después, seguramente, nos iremos a recorrer un poquito de historia. Y qué buen momento, ¿no? Qué buen momento para hablar de historia que me era, justamente con un histórico del club, justamente, donde seguramente ahí la doctora vamos a poder entablar esa conversación tan linda y tendremos ahí a un histórico como Víctor Hugo Delgado. ¿Le gustó la fotito que puse, doctora? Sí, una fotito histórica también. Éramos todos tan jovencitos, tan chiquitos. Todos tan chiquitos. ¿Vio? Me acordé de usted cuando la puse. No sé. Hermoso. Bueno. Gente, lo de Santi Luján, chicos, escuchen bien. Escuchen bien porque nos va a contar, porque es un jugador que recorrió todo el campo de juego en diferentes posiciones, doctora. Y lo va a contar él. Haría buenísimo. Él. Está bien mi cámara, me dice Carlos. Gracias, Carlos. Por fin la pego. Alejandra y Miguel un pelín para... Y no puedo leer más. Un pelín más para... Para México. No, no importa. Ya estamos. No me diga. Entonces, es todo suyo para la presentación. Haga la introducción. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Primero vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento a Sebastián Cordamo, que es el técnico de hockey sobre patín de las chicas de primera y junior de Huracán femenino. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están todos? Todo perfecto. Todo bien. No sé ahí que la gente vaya diciendo si se escucha. Estaría perfecto ahí. Se escucha bien. Seba, me costó un triunfo conseguir una foto tuya. Conseguí, la corté con... Creo que era con Seba Dualde, levantando la copa. Estuve buscando, hurgando para la promoción de... Bueno, como es un segmento que incluimos en el programa, es como un flash para que Miguel te haga dos, tres preguntas. Y vos le cuentes al público quemero todo lo que incursiona en el hockey sobre patines y todo lo que tengas ganas. Miguel, manejá vos este segmento, así nosotros también disfrutamos y lo escuchamos a Seba. Bueno, primero voy a decirte que justamente el martes las chicas jugaron en la categoría junior. Y le voy a dar pie después a Sebastián para que nos vaya diciendo cómo viene todo esto, porque también hay un campeonato que está ahí por verse, que seguramente quisiera que lo aclare él. Pero decirte ayer, el martes, Huracán ganó 6 a 3 a Porteño, con goles de Camila, Lara y Valentina. Esta noche, en un ratito, a las 21 horas, juega Primera. Y ahora sí, lo voy a dejar a Sebastián. Sebastián, contanos un poquito cómo se vivió esto de la pandemia, cómo es el tema este del campeonato, y cómo estamos ahora con el nuevo campeonato que arrancó hace poquito. Bueno, con respecto al tema de la pandemia, costó bastante al principio, porque bueno, no se podía hacer nada presencial a todo por Zoom, intentando, bueno, que las chicas no decaigan, sobre todo en lo anímico. Tengo mucha, mucha ycapié en la parte psicológica y, bueno, desde casa trabajando, lo que podíamos hacer, ¿no? Obviamente. A nadie le gustaba entrenar por Zoom, pero bueno, era la única manera que teníamos de encontrarnos. Hasta que, bueno, se abrió el tema de poder salir al aire libre, nos juntamos en el parque, ahí enfrente del club, hasta que, bueno, nos dieron la buena noticia de que podíamos volver a entrenar con los patines. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo siguió todo? Que no te escuché, perdón. Claro, ¿cómo siguió después, una vez que ya pudieron entrenar, y empezó el tema de la competencia? Pudimos empezar a entrenar, después, primero, bueno, sin bocha, con protocolo, con la distancia social, obviamente. Después, bueno, ya se fue regularizando un poquito más, se dio inicio al torneo. Como bien dijiste vos, hay un tema con el desenlace del torneo de apertura. Tendríamos que jugar una final contra Jeva, que, bueno, si la federación tiene que deliberar si nos dan los puntos a nosotros, y somos campeones, o jugaríamos un tercer partido. Te explico por qué. Porque Jeva, le ganamos a Jeva nosotros, Jeva nos ganó a nosotros y nos forzó a jugar un tercer partido, pero Jeva en ese partido tenía incluido, no sé si una jugadora y el técnico, que no tenían en alta el COVID. Así que, bueno, hay un tema de protocolo y todo eso que tiene que resolver la federación para ver quién es el campeón, o jugar un partido más. Perfecto, eso lo vamos a ir viendo seguramente. Ojalá, ojalá, digamos, ¿cómo te gustaría ganarlo el partido? De cualquier manera, pero ¿cómo te gustaría ganarlo? No, no, yo lo quisiera ganar en la pista, obviamente, pero bueno. También hay reglas que hay que cumplirse. En su momento Jeva también salió campeón hace dos años. Durante la pandemia, un torneo también más o menos por escritorio, para que se entienda. Habíamos quedado primeros nosotros con ellos en puntos, en diferencia de goles, estábamos primeros, y se hizo con una parte del reglamento media rara, bueno, Jeva salió campeón. Perfecto. Así que... Y en la realidad ahora, en este campeonato, ¿cómo venimos? ¿Cuántas bajas hay? ¿Cómo está el equipo? ¿Cuántas saltas? El primer campeonato, bueno, como te vamos, antes que queremos jugar la final, vamos a salir campeón de nosotros. En el segundo torneo arrancamos un poco flojo, porque tenemos la baja de la arquera Valentina, eso pero de las rodillas. Florencia, una de las mejores de la capitana, una de las jugadoras más experiencias del equipo, tuvo una fractura de nariz, en un entrenamiento, se rompió la gran y pobre en cinco partes. Así que, de a poquito reacomodándonos, la realidad es que en este momento no nos está yendo muy bien, lo importante es clasificar al trade-off, y eso es lo más importante que tenemos en nuestro propósito. Bueno, siempre con objetivos altos, siempre buscando llevar a Huracán a lo más alto, Sebastián. ¿Algo más que nos quieras decir como para redondear? No, nada, primero agradecerte a vos y a Eduardo, que siempre están atentos a los resultados, a subir las publicaciones de todos los partidos, como bien dijiste, ahora en las nueve tenemos un partido contra Montenio, así que, nada, vamos luego, y como siempre, bueno, súper agradecido. Bueno. Por el espacio. ¿Puedo decir una chiquita? Ahí, Eduardo, te quiero hacer una preguntita. Dígame, dígame. Cuba, ¿siguen probando jugadores? ¿Se pueden acercar a probarse o ya no? Para lo que es la primera, sí, obviamente tiene que tener experiencia. de haber jugado. Tenemos, de hecho, volvió una jugadora china, que después, no sé si cinco años, un poquito más, no se ponía los patines, así que tenemos una jugadora de alta. Y bueno, intentando rearmar bien, armar un buen equipo para el año que viene, así que, sí, sí, se puede. Sobre todo, o sea, si me preguntás, más que nada para las categorías inferiores, colita mini promo, sí, hay pruebas de jugadores. Entonces, mi idea es siempre sumar, ¿no? Para la cantera del equipo. Buenísimo, Seba, lo mejor para esta noche, esperamos, como siempre, un gran resultado. Yo creo que se va a dar hoy, yo creo que se va a dar, las pibas están claras, Camila están terrible, así que, y aparte las chicas que se van sumando, ¿no? Qué lástima, Nasa, que se fue. Y intentamos ver si podía volver, pero bueno, está con un tema de estudio y trabajo, así que se le complicaba un poquito. Pero también estamos ahí, haciendo todo lo posible para que vuelva. Genial. Seba, un abrazo grande, y vamos, Globo, para esta noche. Muchísimas gracias, un saludo a vos, Eduardo, y a toda la familia que me da. Vamos, Globo, vamos, Globo, y a la noche. Abrazo grande, muchísimas gracias, ¿eh? Ahí sale bonita la doctora, ahora sí está bien. Ahora sale de cuerpo y alma. Chicos, vamos recordando, doctora, el sábado, seis de la tarde. Sí, el sábado, dieciocho horas, en el Tempes, con el arbitraje de Patricio Lustó, lo van a acompañar Ezequiel Brailovsky, Eduardo Lucero, y como cuarto árbitro, Eduardo Gutiérrez. Con un... Quiero decir lo mismo que dije en el partido pasado. No nos fue bien con este árbitro, pero siempre se puede cambiar. Bien. En un ratito va a estar con nosotros, para mí, un jugador que puede dar mucho, y que ya de chiquito estuvo en la sub-15, doctora, del seleccionado. ¿Correcto? Correcto. El Pussy. El Pussy. Que ahora nos va a contar un poquito cómo llega Huracán, porque me parece que hace muchísimos años que está en el club, estuvo en la pensión, si no me equivoco. Mejor que lo cuente él cuando Migue tenga la comunicación, seguramente nos va a avisar, a contar. ¿Qué pasa el sábado con el equipo, chicos, mientras esperamos al Pussy Luján? ¿Saldrá de la misma manera que le salió a jugar al ciclón? Bueno, al ciclón, al viento. Bueno, si seguimos, mira, este técnico ha pasado por un montón de variantes, en el sentido que, equipo que gana, no se toca, y hasta de hacer alguna modificación. Yo creo que tal vez retoque la punta de Silva, no sé, no lo sé, pero tal vez retoque esa punta. ¿Usted piensa que puede entrar Candia en lugar de Silva? Tal vez. Miguel, ¿coincide con lo que dice la DOC? Que puede entrar Candia en lugar de Silva. Bueno, es uno de los favoritos del técnico, ¿no? Justamente, con el gol que hizo, hay grandes flexibilidades. En realidad, lo bueno que vaya dándose que Huracán, jugador que se ponga en la cancha, haga lo que tenga que hacer. Es un partido complicado, de jugadores con mucha experiencia, así que, yo creo que, y pocos jugadores de inferiores, ¿no? Que eso no es un dato menor. Es un equipo que se planta muy fuerte en el mediocampo, así que, bueno, habría que ver cómo vamos a jugar contra este equipo. Que Huracán tiene mucha falencia en el mediocampo. ¿Sí, Ale? Sí, eso mismo quería decir. Tiene una, tácticamente, el cacique lo para con un 4-2-3-1. Entonces, por eso digo que tal vez va a retocar algo, y ahora pensando en este tacticismo que tiene el técnico de talleres de Córdoba, yo no sé si, como dice Migue, habría que reforzar más el mediocampo. O sea, a priori, y viendo el punto más bajo que tuvo Huracán, el clásico pasado, yo reforzaría, cambiaría un nombre en la punta derecha. Pero, ojo, con el armado de talleres, que es un 4-2-3-1. O sea, que en el medio yo lo reforzaría también, ¿eh? La mayoría de la gente, Miguel, y nosotros también pensamos de reforzar un poquito la marca en el medio, porque tiene hombres muy veloces, pero también a talleres hay que atacarlo, porque la saga central tampoco es de primera, ¿eh? Habría que entrarle por ahí. Y ahí estaría la prueba de Triberio para demostrar y si no sale, por supuesto, a la espera de la entrada del Zorro Cócaro, que creo que de las incorporaciones que fueron llegando fue el que va creciendo de a poquito también, al igual que Diosito Vera y algún que otro jugador que le está tomando el gustito. Ojalá que a Candia con el gol que hizo el otro día se le abra el arco, Miguel. Sí, Edu, ojalá, ojalá, escuchame, estoy teniendo algunos problemitas para comunicarme, porque lo puedo hacer vía WhatsApp. Yo no sé si mandarte el número, ¿no?, para ver si vos tenés otra manera de hacerlo. Si tiene personal, sí, si no, tengo que ponerme por WhatsApp. Claro, ese es el tema. Yo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp de Globo de Primera, no sé si quieren adelantar la nota, este, y se puede, ¿no? Si no, bueno, lo dejamos así, porque lamentablemente no estoy teniendo la comunicación, estaba todo ok, hasta hace 10, 15 minutitos que estuve hablando con él, pero bueno, ahí lo pasé al grupo de Globo de Primera, por eso estaba un poquito disperso, justamente tratando de ver si me quería terminar con Santi Luján. Lo que sí podría decirte, Eduardo, que me preocupé por saber los jugadores de reserva, cómo vienen este, con esta nueva dirigencia, ¿no?, de Gaby Rinaldi, y obviamente tenemos algunos datos con respecto a la cantidad de partidos que vienen jugando estos jugadores como titulares, y tenemos que decir que uno de los que más de los que más tiene, justamente, ahí estamos, por cierto, así que ahora podemos saber esos datos, justamente son de Luján. Vale, te dejo la palabra. ¿Apa? Bueno, le tenemos que decir que de vuelta a la cámara, ¿no? Estábamos recién con el invitado, pero bueno, ahora parece que cuesta un poco la tecnología, ya lo vamos a sacar, ya lo vamos a sacar. Habría que ver si él está escuchándonos, porque a Ale no le preguntamos, ¿no?, Edu ahí. Sí, yo creo que alguien quiere ingresar a nuestro programa. Alguien quiere ingresar. Lindo tema musical, el que tiene Santi y Migue en el teléfono. Tal cual, ahí lo tengo, lo tengo en comunicación, me está diciendo, no me llegaban las llamadas antes, estoy. Vamos a, aprovechamos que si quieren que salió y volvemos a darle entrada a Santi, ¿le parece? Dale. Entonces, un segundito. ahí lo tenemos justamente. Bueno, gente, Santi, estás ahí, ¿no? Hola, sí, sí, estoy acá. Perfecto, bueno, yo ya te pongo en comunicación, gracias. Dijimos, bueno, se olvidó, se pasó, no, 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 era que la tecnología a veces nos complica un poquito. Estamos hablando con Santiago Luján, estamos hablando con Santiago Luján, ¿cómo estás, Santi? Todo bien, acá andamos. Bien, mi nombre es Eduardo Carbone, ¿cómo va Santi? Cusi, ¿vas a cumplir dentro de poco? Ayúdame. ¿Cuántos años? Veinte. Veinte, perdón. Veinte, el veintituno. Bien, mi primera preguntita va a esto. Santi, nosotros que venimos siguiendo tu carrera desde que llegaste, ¿llegaste más o menos hace nueve, diez años? Perdón, no se, no se escuchó bien lo último. Si hace nueve, diez años que estás dentro del club haciendo tu carrera en Huracán. Eh, sí, sí, hace, no, diez años, justo. Bien. ¿Y cómo llegaste a Huracán? ¿Cómo? Me consiguió una prueba un amigo de mi papá que estaba metido en el fútbol y nada, me acuerdo que fui. Me había gustado todo porque anteriormente había ido a varios clubes a probarlo y no me gustaba mucho el ambiente porque había, bueno, mucha gente arandada y esas cosas no me gustaban y Huracán era todo lo contrario. Y me acuerdo que cuando fui a la segunda prueba me habían dicho que había quedado y nada, estaba contento y ahí me quedé. Y ahí te quedaste. Y ahí empezaste a jugar de delantero, ya te dejo, Miguel, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, yo no era delantero. Yo, empecé, cuando fui a probarme, fui a probarme de cinco. Y cuando jugué en pre-infiltiles, eh, jugué de cinco, creo que, de los primeros dos años. Pero... en la fase a pre-novena me pusieron de delantero. Ahí está. Contale a la gente qué otros puestos ocupaste, porque sos un jugador que creo debe ser uno de los que más puestos ocupó en un campo de juego en todos estos años. Bueno, sí, cuando llegué al club, como te conté recién, arranqué jugando de cinco. Creo que fueron dos años que jugué de cinco. A veces rotaba, jugaba de ocho, de cinco, ahí, casi lo mismo. Después, eh, pasé a... pasé a pre-novena y pasé a jugar de siete de delantero. Que fue en una práctica que justo faltaban jugadores y me pusieron a jugar de siete por esa práctica. Me acuerdo que lo había hecho muy bien. El técnico me fue probando y ahí quedé. Me dejaron de siete. Después, eh, cuando pasé ya a... a novena, ya pasé como delantero. De siete también. Lo habían dejado ahí. Bueno, jugué en novena, octava, séptima, de delantero. En sexta también, hasta que agarró, hubo un cambio de técnico, y el polaco balsa me cambió de volante por derecha. Ahí fue cuando ya quedé de volante. Ya cuando subí a reserva, me empezaron a poner de volante y ahí fui acostumbrándome. Y siempre jugué de volante hasta el... bueno, hasta que ahora Reinaldi a veces me hace jugar de cuatro. Ay, o sea, Miguel, doctora, tenemos cinco puestos y yo no sé si no me no me escondés, que de nueve jugaste alguna vez. No, no de nueve, nueve de área, pero sí he jugado de doble punta. Con un nueve al lado y el topo de fuera. Acá lo dije. Bueno, no sé si la doctora quiere decir algo porque la veo ahí atenta, así que si quiere decir algo la dejo a la doc. Sí, yo le quería preguntar al Pussy, que creo que lo tengo en el Facebook, a él y a la mamá los tengo, lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que más te gusta hacer dentro de la cancha? Lo más importante es divertirme. Y... Muy bien. Creo que después, bueno, hacer un gol, creo que nos gusta a todos y ganar, siempre. Pero, por ejemplo, sos el dueño de la pelota parada como en mi época lo era Miguel Brindisi por derecha, tirás tiros libres, ¿cuál es tu fuerte? Sí, la manejo casi siempre la pelota parada, me destacan también por la buena pegada que tengo, y nada, siempre las manejo yo, y nada, por suerte me viene yendo bien, unos tiros libres, vengo haciendo dos goles, dice, y nada, bien. Miguel. Sí, no, yo más que nada decir, Puzzi, vos sabés que sos uno de los jugadores que más en cuenta ha sido tenido por Gaby Rinaldi, tenés 20 partidos jugados, el primero lo lleva Pizarro con 21 partidos jugados, y justamente Gaby, como vos dijiste, te puso en un puesto donde él te veía en muy buenas condiciones y lo sigue afirmando. Sí, no llevaba bien en cuenta los partidos, así que me diste una gran data, 20, 20 son los que tenés en el partido titular. Bueno, bien, bien, sí, la verdad que sí, cuando me dijo que me quería aprobar de cuatro, me pareció raro porque dije, es un puesto que nunca había jugado, nunca, nunca lo había entrenado, nunca lo había jugado, pero bueno, yo creo que jugar, jugaría en cualquier puesto, ya no tengo ningún problema, pero bueno, creo que también es bueno para mi carrera poder probar muchos puestos. Y nada, la verdad que me pareció bien la decisión, la respeté y lo probamos y por suerte salió de la mejor manera. Y creo que las veces que lo hice, lo hice bastante bien. Sí, a eso iba. Igual, en la marca te sentís cómodo para marcar, porque lo tuyo yo veo y tenés una pegada increíble, y tenés muy bien en la pelota, tenés muy buena visión del tipo de juego. ¿Qué es lo que tendrías que pulir, Santi? Disculpá, se escuchó un poco cortado, no entendí muy bien. Sí, ¿qué es lo que tendrías que pulir como para que vos, este, para que vos, este, digamos, cosas que te falten pulir, que vos veas que todavía no estás en óptimas condiciones o creés que podés dar más? Yo creo que lo que me hace falta y siempre lo dije es un poco de marca, porque yo no tengo mucha marca. Creo que la marca es lo que más me faltaría pulir para estar bien bien. ¿Vos sabés qué le pasa justamente a Gaby, ¿no? Pues yo, digamos, cuando baja alguien de primera, a veces digo, bueno, ¿qué pasa? Que falta Luján o falta otro jugador que sé que son jugadores que confía mucho en el equipo que él quiere, ¿no? Y me dice, lamentablemente cuando no haja un jugador yo trato de ver de colocarlo en otro puesto, pero yo sé que está para ese lugar. ¿Cómo te sentís vos, ¿no? Cuando a veces sabiendo que podés dar mucho y que el técnico también sabe que podés dar mucho, ¿pero vos te toca por ir no jugar o no estar citado? Sí, esas cosas son a veces entendibles. A ver, uno siempre quiere jugar todo, tiene las ganas, pero bueno, cuando bajan ellos, lamentablemente tienen que jugar ellos, ellos también no les debe gustar bajar porque quieren jugar todos allá arriba como nosotros también queremos jugar allá, pero bueno, yo lo entiendo, lo respeto, obvio, y aliento y doy lo mejor para ellos, porque si yo estaría ahí a mí todos me gustaría que me alienten. Lo mismo pasa cuando nos tocan bajar a nosotros, que tampoco nos gusta bajar, pero tenemos que jugar y hacer las cosas bien para jugar donde estamos. Pero, las veces que no pude jugar él me habló, me lo dijo y yo lo tomé de la mejor manera, lo respeté y alenté de donde me toco estar. ¿Vos sabés? No se te escuchó, Edu. Si tenés contrato. ¿Tenés contrato, Santi? Sí, sí, tengo contrato. ¿Hasta cuándo? Hasta junio de 2023. Perfecto. ¿Vos sabés? Ahí, Ale, Ale, ¿querés preguntar algo? No, quiero acotar que José María Sánchez, aparte de mandarle saludos, dice que es uno de los jugadores de reserva que más recupera, así que está bueno tener en cuenta eso y que también Santi lo sepa. Y le manda saludos. Ahí te llegaron los saludos de José María y que sos el jugador que más recupera. Santi, ¿cómo lo tomás eso? Qué grande, José María. Sí, siempre me manda mensajes. Un crack, José María. Nos sigue siempre. Salud vos también para él. Sí, la verdad que, como te dije antes, yo no llevo bien las cuentas esas, pero yo sé que él una vuelta me habló y me dijo que siempre anotaba todo cuando iba. No, la verdad que no. Creo que me parece muy bien y espero poder seguir así. poder seguir sumando para mí y para el equipo. ¿Vos sabés, Santi, que el año que viene podrá ser definitorio como para ya tener, empezar a tener lugares ya con esta sumatoria de partidos para estar en primera, ¿no? Exacto. Sí, 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 eso lo sabía, pero bueno, como te dije antes, trato de vivir el día a día, estar tranquilo y siempre pensar en más y aprender muchas cosas para el día que me tengo que estar ahí y poder dar lo mejor. y con tantos puestos que jugaste, ¿cuál sería, más allá que me digas el que sea, pero el que vos deseás, ¿cuál sería? Y yo creo que cuando me fue muy bien estaba jugando de delantero. Había hecho muchos goles, salí goleador, creo que de la categoría dos veces seguía y me había ido muy bien y cuando me destaque fue de delantero. Me gustaría estar ahí. Y necesitamos eso. Y sí, estuviste en la sub-15, Pussi, ¿no? Sí, sí, en octava también. Ahí fue cuando, bueno, cuando fue uno de los años que más gole había metido y fui, tuve la la suerte de poder ir al sub-15, al seleccionado al sub-15. ¿Qué pasó, doctor, amigues? Sí. Santiago, Santi pasó por muchos técnicos de las inferiores. Hubo muchos, ¿eh? Difícil. ¿Nos podés nombrar algunos, Santi? De acuerdo. A ver si ahí se los escuchó, pero lo que te están preguntando mis compañeros, tanto Alejandra como Eduardo, ¿sí? Que has pasado por muchos técnicos. Si recordás a todos ellos o a quién recuerdes de lo que vos pasaste en toda esta época de poder hasta llegar a reserva, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. En novena lo tuve a a Castellanos. En octava lo tuve a Cachorro Gutiérrez, que después tuvo, sí, tuvo Cristian Fernández también en Vallejo un tiempo cuando no estaba, Cachorrito. Después tuve con el Chipi Barijo en séptima. En sexta tuve con el Polaco Balsa, que después, bueno, hubo un cambio de cuando pasó a reserva y yo yo lo tuve a Cristian Gallego de vuelta. y en quinta estuvo, bueno, que pasó lo de la pandemia que habíamos arrancado con Sergio Saturno, después pasó lo de la pandemia y tuvimos que que suspender todo que no estuvimos entrenando. Y después, bueno, ahora en sexta está el Polaco Balsa nuevamente. Preferentes en la Argentina, Fusi, ¿quién te gusta? De jugador. A ver si llegó ahí bien, Santi, referentes de jugadores que te gusten o que admires. Acá de Argentina me gusta mucho y ahora creo que es uno de los mejores, creo yo que es el mejor jugador de la Argentina. De River me gusta mucho Julián Álvarez. De Huracán también siempre me gustó en mi posición Cristian Espinosa. Yo miraba mucho cuando era más chico. de Astinosa. Hasta que se fue del club. Mirá vos. ¿Y la afuera? ¿Y la afuera, Santi, algún jugador de Europa o de otro país? Y afuera, Messi siempre, de chiquito. Messi para los chicos es eso, ¿no? Es el jugador. Sí. Sí, yo de chiquito siempre lo dije y sigo pensando lo mismo. Siempre fue el mejor allá arriba. Santi, se vieron lindos partidos el domingo. ¿Cómo lo vivís? Bien, bien. Acá la semana muy dura entrenando a full. Lo estamos preparando con lo mejor. Y nada, tenemos fe que vamos a traer un buen resultado. ¿Cómo vivís el clásico? Bien. Muy enchufado, muy metido. Bueno, lamentablemente no se pudo ganar con mucha bronca de eso que todavía sigo. A veces me acuerdo y sigo. Pero bueno, son partidos estos futbol y bueno, hay que dar vuelta a la página rápido y tratar de revertirla para el domingo. Sí, pero, Puzzi, se permitieron pegar mucho en ese partido, ¿no? Sí, la verdad que nos tocó un árbitro muy malo para mi parecer y sí, permitió mucha patada, permitió que se vaya el juego de las manos, pero bueno, como te dije, son partidos, son árbitros y hay que hay que vivirlo así, los clásicos son así, hay que raspar, hay que dejar todo y bueno, lamentablemente no se pudo no se pudo quedar los tres puntos en casa, pero bueno, como te dije, revertí la página y ya pensé en el domingo para traerlo allá. El que se expresó muy duro y estaba muy, muy calentito, se puede decir así, es Valenzuela, Iván, estaba, que ardía, por todas las cosas que publicó, o me equivoco. Sí, 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 él juega por mi banda y llegó un momento que ellos también empezaban a pisar la pelota cuando iban 1 a 0 y ya estaba medio calentito de partido y yo le dije al negro, ya está negro, vamos a meterle, y le dije, y empezó a meterle. Pero bueno, son cosas de partidos, ya está, quedan ahí. Está bien. ¿Te gusta más el fútbol cuando se pone así picante, digamos, de raspar más o te gusta más el fútbol de toque, de jugar de otra manera? ¿Cuál es el fútbol que te gusta disfrutar más a vos dentro de la cancha? A mí me gusta jugar, siempre creo que jugar, mover la pelota y jugar creo que es lo más lindo, pero bueno, como te digo, cuando hay que meter, se mete y hay que meter y listo, hay que jugar así, porque los demás te van a ir fuerte, no te van a ir a pasar. A veces se me va un poco, se me dio calentón, otra cosa que tengo que cambiar, pero bueno, nada, siempre con buena leche, siempre con fútbol. La verdad que de chiquito fui así, pero no, sí, prefiero más el juego del toque, me gusta más el toque. ¿Estuviste en la pensión en algún momento de tu vida o no? No, no, nunca me tocó estar en mí. Bien. Y una pregunta que guarda relación con el clásico y que se la hago a todo el mundo, ¿de qué barrio sos, Pussy? Sí. Yo, yo no sé, vivo acá en Merlo, no sé si sabían. Bueno, de Merlo. Pero, pero nada, siempre de chiquito, siempre cuando fui al club me hice hincha de chiquito y la verdad que sí, me quedé una espina con el clásico ese porque después ganó en primera y vi lo que era la cancha ese día, era una festa y yo decía la puta madre y nosotros perdimos y así ganábamos los dos y íbamos a estar ahí. Pero bueno, quedé una espina ahí y ya el fútbol y la revancha ya vamos a volver a jugar con ellos. Seguramente, y la revancha la tienen el domingo contra Talleres y hay que seguir sumando, sumando experiencias porque eso se trata de estar en reserva, ¿no? Y estamos cerquita, yo vivo San Miguel, estamos cerca. Ah, mirá, cerca. Así es. Bueno, Edu, todo suyo. Hay unos datos importantes, Santi, que está tirando José María Sánchez y dice de novena reserva lleva un 95% siempre de titular. es un número interesante. Después lo que dice es que hay jugadores que no van a renovar del plantel a fin de año y que sería una oportunidad para que vos tengas el salto a primera. y yo creo que en una publicación nosotros en nuestra página dijimos que sería interesante que te tengan en cuenta y que te vean los términos en la primera. por los felices que es para estar. ¿Alguien escuchó Santi ahí? Se cortó lo último, la última parte. ¿Qué a él le parece, o sea que Eduardo está dando algunos datos con respecto a lo que estaba diciendo José María que como decíamos recién que tenés un 95% de ser titular y que también estaría bueno que el jueves no van a estar. A ver, no Eduardo, era otra pregunta. Sí, 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 que para mí... Te veo medio juzgado. Y justamente sería el momento sería el momento para que se vean técnicos de primera. Obviamente yo creo que eso ya está pasando. En realidad creo que el año que viene vamos a tener a un PUCI ahí. Por eso quería saber dónde te gustaba más porque no sabemos dónde te vamos a encontrar a cancha porque sos un jugador de varios lugares de cancha. Así que esperemos que eso pase y bueno, se viene un 2022 con todo. Sí, sí, bueno. Es algo que lo vengo soñando de chiquito, ¿no? Todos queremos estar ahí arriba. Pero bueno, como te dije hace un ratito, yo siempre vivo el día a día siempre enfocado, dándolo mejor y esperando que se vea la oportunidad para aprovecharlo y poder estar ahí. Y todo que donde me toco jugar voy a dar lo mejor para el equipo. ¿Siempre enfocado como elegante? Siempre. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Buena música. De mi parte, no sé, Edu, si hay algo más para decir. Pussy, no sé si sale bajo, pero mi teléfono anda bien. Quizás hay un ruido atrás que es lo que distorsiona. Pussy, ¿te quedás después de entrenamiento a pegarle la pelota? ¿Te tomaste mucho trabajo para eso, para pegarle también? No, te digo la verdad, nunca me quedo de entrenar. Mi papá siempre dice que a veces tendría que quedarme a practicar, a practicar a tiro libre, pegarle al arco y esas cosas, etc. pero yo no, nunca me quedo. Me habían preguntado también cuando hice el gol en báster si me quedaba a practicar. No, la verdad que no, no me quedaba a practicar nunca. Ahora sí, cierre la nota. Bueno. ¿Cómo? No, ya es como que ahí Eduardo nos está diciendo para seguir cerrando la nota, agradecerte mucho. Viaja el viernes a la noche, ¿no, Santi? Sí, sí, mañana a la noche viajamos. Está bien, perfecto. Bueno, esperamos que lo pueda transmitir talleres, así los podemos ver y la verdad que bueno, sabemos que es una parada difícil, Córdoba. Sí, ojalá, ojalá que sí, sí, la verdad que sí, ellos son difíciles, van en su cancha, pero bueno, nosotros estamos preparados para cualquier cosa y vamos a tratar de traer los tres puntos para acá, para la que no. Viste que en la primera de talleres tienen pocos jugadores, justamente jugando arriba, pero sí, digamos, es como que tiene una caldera bastante importante talleres. Sí, ellos sí, sí, eso lo estuve viendo el otro día y sí, tienen buenos inferiores también, jugué varias veces con ellos y la verdad que son muy duros. perfecto. Escúchame, siempre nos hicimos una pregunta nosotros con respecto a algunos resultados que viajan y juegan al toque. ¿Esto le va a venir bien de viajar un día antes y descansar? Sí. Para llegar a los primeros. Claro, porque es verdad, el otro día tuvieron que viajar y viajaron a la noche y jugaron el otro día, eso fue muy complicado para ustedes también, ¿no? creo que fue el partido contra News. Hoy, tener la posibilidad de ir un día antes y estar más relajado, eso también le va a dar una posibilidad distinta, ¿no, Santi? Sí, ese partido yo no viajé porque tenía una molestia y no me había citado, pero sí, yo creo que sí, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, siempre es mejor descansar un día antes, estar preparado con todas las piedras y concentrado. y bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Buenísimo. Bueno, Edu, de mi parte, agradecerle y decirle lo mejor y bueno, esperar este 2022 con todo y seguramente ya no en reserva. Un abrazo grande de mi parte, los dejo a mi compañero. Doc, despídalo al PUSI. Bueno, Santiago, será hasta prontito y esperemos que dentro de poco podamos compartir algún partido de reserva que sea más abierto y bueno, y que vuelva a la normalidad si te podemos ver pronto. Pronto en primera. Muchas gracias. Bueno, de mi parte también. Contarles un poco y nada, espero que sí, que vengan nuevas noticias para el 2022 y nada, te mando un saludo grande a ustedes y a toda la gente que me... Muchísimas gracias. Como nota, hoy, 28 de octubre, estuviste acá, el 2022 te vemos en primera. Sí. Ahí está. 2022 en primera lo vaticina Eduardo Carbone. Primicia para GD1. Con mollita nos salió bien, chicos. Es verdad. ¿Eh? Es verdad. ¿Vio? Así que bueno, a meterle, Cusi. Abrazo. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Bien. Había un ruido atrás, yo creo que debe ser de celular que se le cortaba a él. ¿Usted me escucha bien, doctora? Sí. Sí, por eso que era el sonido del celular. Hay como un delay. Eduardo, tenés como un delay. Un delay. Qué raro. Entonces, el personal no sabe nada de teléfono. ¿Y ahora? Y aparte, hay problemas de conectividad porque vemos que se quieren conectar y no aparecen. Pasa eso también. mirá, yo tengo el wifi, tengo el 4, ¿cómo se llama, Miguel? El automóvil. El wifi. El wifi. Bueno, yo no quiero perderme otra vez a Víctor Hugo, ¿eh? No puede ser. Es un crimen. Lo llamamos por teléfono, pero tiene claro, creo. Tiene claro, ese es el tema. Yo no lo puedo llamar. Yo no lo puedo llamar. Por eso. Es una lastra. Lo llamo por WhatsApp. Dale, dale. Pásenme el número. Bueno. Por lo menos. A que lo mandé en el mes ayer. En el mes ayer está. ¿Querés? En el mes ayer te lo llamé. Pero quedan 4 minutos, chicos. No, ya se me va a complicar. Bueno. Me parece, ¿no? Sí, sí, es un tráfimo. Bueno, no importa. Para mí habría que renunciar un pilito. Hay que engancharlo al principio y listo. Perfecto. Bueno. Bueno. Vamos a tratar de tenerlo la semana que viene. Sí. A ver cómo nos va en Córdoba y que nos hable un poquito de la primera de Huracán. Miguel, es un... Bueno, él también jugó en Córdoba. Él jugó en Talleres también. Tengo que decir también y agradecer y agradecer a Guido Cristiani porque que hoy nos dijo que podíamos tener un jugador de primera que era justamente Diego Mercado. A lo que le dije que ya teníamos el programa armado, seguramente para la próxima lo vamos a tener. Muchísimas gracias porque nos están dando la predisposición de poder tener un jugador de reserva de primera y volver a las actividades como lo veníamos haciendo. tratamos de hacerlo lo más escueto posible palabras que utiliza Eduardo Carbone y no me voy a tomar el minuto carbone porque nos quedan dos minutos y el minuto carbone dura dos horas. Así que por lo menos solamente voy a hacer lo más escueto posible. No quiero... Hoy no está nadie de la cuesta para decirme nada, ¿no? No, no, no. Lo que pasa que no entiendo lo del delay. El caudillo. Sí, y cuando termine el programa no cortemos así vemos la nueva metodología que podemos llegar a tener en los programas que hacemos. Mirá, ahí está desapareciendo Migue de nuevo, ahí volvió Migue, lo mismo la radio, ahora vos, ahora volviste. Pero yo en la computadora sale perfecto, ¿eh? A vos, ¿no? ¿Viste? Sí. A mí sí me sale. Y acá no se me da nadie. Bueno, tenemos dos eventos que... Dale. Este fin de semana van a suceder dos eventos en Huracán. El día sábado una jornada de donación solidaria de sangre va a ser la jornada del sábado de 9 a 13 horas en Caseros 31 59 y los turnos se dan en el 1128869490 consulten en la página de Huracán y en nuestro Facebook y también el domingo va a ser la víspera del cumpleaños quemero a partir de las 20 horas va a haber bandas en vivos y sorpresas por supuesto para festejar la previa de los 113 años en la cuadra de nuestra sede social Caseros 31 59 el domingo el domingo el domingo el domingo Ale quemeras quemeros ya estamos acreditados para estar en el femenino Eduardo no sé si vas a estar en el Ducó no sé si vamos a hacer un duplex no sé si vas a después mandarte a ver un poquito la fiesta bueno no sé qué vamos a hacer no sé qué va a pasar lo que sí sé es que Huracán a las 15 horas en excursionista justamente el partido más importante porque hay que ganar hay que ganar y que Platense no gane para Huracán después de mucho tiempo con un fútbol totalmente distinto que le dio Juan Palermo la posibilidad de volver a campeonar tratar de estar entre los campeones es un partido más que interesante e importante yo creo que Huracán tiene todas las posibilidades ¿por qué? porque excursionista no sacó ni un solo punto y Huracán viene jugando muy bien así que vamos a estar acompañando a las chicas desde las 15 horas seguramente no sé si previa pero post partido va a ver seguro y acoto que Miguel dijo que Platense no tiene que ganar la otra alternativa que queda es que si Platense empata y Huracán gana pero Huracán tiene que ganar con una diferencia mínima de cuatro goles y que no le hagan ninguno y de esa manera también puede clasificar o sea hay dos alternativas que pierda Platense directo Huracán si gana si empata Platense gana Huracán Huracán tiene que por lo menos hacer cuatro goles y que no le metan ninguno para poder clasificar también la parte final el sábado a las seis de la tarde el partido termina a las ocho y como es nuestra costumbre no vamos a pisar a a los colegas de Amigo Huracán chicos por supuesto perfecto no lo pisamos y el domingo vemos si si yo voy al duco con Valentina estoy ahí podemos hacer un duplex además para que la gente se vaya enterando no todo el partido pero conexiones como van las chicas y vemos y después el domingo veremos si hacemos programa o no por el asunto de la fiesta claro si llegas a estar del palacio y podés estar ahí buenísimo si no me parece como que hay que darle prioridad a la fiesta yo no creo que Valentina me aguante desde el mediodía hasta la noche y no la tarea del padre no sería mejor después de las 15 horas que vaya no es que las visitas van a empezar van a ser cortas este domingo van a ser pocas por eso hay recorrido por el momento sigue el tour el día domingo bueno no tenemos más tiempo otra vez nos falló se nos cayó un visitado ya te digo como escorpiano calentón no sé vamos a ver vamos vamos a ver que pasa acá José María nos dice que el sábado es la última fecha de inferiores contra Independiente nos apunta está muy bueno cuarta quinta y sexta en la quemita séptimo octavo y novena en el predio Independiente gracias José María bien 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 bueno todos nos vemos en estos días bueno nos vemos en estos días a ver si el jueves prometo algún secuestro ahí está ahí me qué malo directamente directamente es la vuelta sí abrazo y nos estamos viendo vio que el 64 era la lágrima o el llanto siempre algo pasa así que bueno información siempre hay información siempre hay y si tenemos que hablar tenemos para tres horas el programa chao Miguel chao chao Carlos chao gente chao nos estamos viendo nos reencontramos el próximo jueves a las 19 en Mundo Sur FM 106.5 Latinoamérica y vos